Yo vengo acá a homenajear a una de las figuras más importantes de la canción argentina. Antonio Tarragó Ross. Esto me pone un tanto incómodo. ¿Tu nombre cómo es? Tarraguito. No, pero no te podés llamar así, no creo que te llamé así. Yo desde que vos empezaste con... Yo no existí más. Yo fui Tarraguito. Tarragó Ross Chiquito. Yo te admiro. Es una situación incómoda, ¿no? ¿A vos te pasa, Teresa? Yo voy a interpretar una canción... Acá. Vamos a ver. Y este... No, este es de... Sí, es lo mismo. En mano de los pies. Es una... Creo que es una de las canciones más lindas que he escuchado. Canción para Carito, en homenaje. Muchas gracias. Antonio. Y para la señora. Muchas gracias. Teresa Perón. Vamos entonces. A ver. Yo traigo esto porque no había casetero, entonces... Como traje... Tengo casete. Yo no he grabado, compad. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Esto no va a ir así, no sé, porque lo vas a cortar. Que salgan de él, loco. Un segundo, ¿se puede cortar? Por supuesto no va a pensar que va a salir esto así. Esta es María, va. Pero va. Yo soy molesto, me voy. No, no molestás. Cuando él te hace una seña, arrancá. Contá tres y empezá. Yo soy molesto, me voy. No, no, no. Canta medio cortado, llámano a ver. Estando solo, muscular, y en un vivir un día 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 regalo el color es frío es frío es frío carlito suelta tira y hasta carlito carlito suelta tu piedra para nadar como el sol sar el y y ahora viene ahora viene En Buenos Aires Zapatos modernos Pero no lucen Como en un pueblo Deja que tu luz Y quita En secreto La canción Que te acaricie Un poco más El sol Esa es un solo de boca Suel 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 Y allá estaba Cruz con sus soldados Buscando desesperado a Martín Fierro Y con un solo objetivo Clavárselo Se acerca a Cruz y le dice Ven y voy a llevarte conmigo Me he visto un día para mentar Si me estás quemando algo secado Por la puerta nada más valorar Ven y te aviso Es que no me despido ¿Cómo puedo convencerte? Mostrándome tu machete Dígala Y ahí nomás Cruz, pedojo, machete Y Martín Fierro Que vos maravillado Y fue el mismo machete que usaron para meterle los maconales Y perderle la espectura de la noche papiá Y esa misma noche Magó ese manco estrenjado Los dos gauchos Me escuraron amor Dos lugares Cuentan que el primer suspiro que me escuchó Fue el de Fierro Amor Otro dice Que fue Cruz Que más que un suspiro Fue como el grito de un lobo Y decía ¡Amor! ¡Amor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, yeah! ¡Paki Martín Fierro! ¡No, no! ¡No! ¡No! No puedo creer que lo hagan anombrando a los países... Pero no seas insolente, no seas insolente, no seas insolente. Está frente a un artista de verdad, un artista de calidad. Después me traen este otro que dice curu-cucu, qué sé yo. Yo no sé quiénes son estos tipos. Yo no estoy de acuerdo con la producción. Yo me voy a ir a la mierda, loco. Me voy a ir a la mierda. Búsquense otro que ponga la cara acá. Yo tengo años, ¿no es cierto?, de tocar chamamé y he sido un transgresor, a vos te conto. Totalmente. Un transgresor con el acordeón, le pongo micrófono inalámbrico, pero siempre reverenciado lo nuestro, la realidad, la verdad. Viene este tipo, hace playback con esa porquería. No sé, yo lo que... Y encima de una canción mía, vos pensás que si me chupás la media, yo no te voy a decir nada. No, querido. No, querido. Eso no va. Teresa Paredo es un ejemplo. Ustedes son unos desvergonzados, unos carados. Y esta es una joda para Marcelo Tinelli.